Hola gente, hola chicos, ¿cómo están? Espero que ven bien, saben que mi nombre es Iris y ¿qué traigo hoy? Hoy traigo el mod de Computer Craft y ustedes se preguntan que ¿por qué tan rápido? Bueno, este... Si les puedo decir, esta versión ya no es para 1.4.4, es para la versión 1.4.5 Y pues la carpeta, así que, ahora la carpeta va a ser para la versión 1.4.5 Y espero, espero que no me estén fastidiando con más actualizaciones que a como las detesto, eh O sea, me quitan mods, me ponen mods, etc, etc, etc Bueno, este, ¿qué trae esta carpeta? Digo, ¿qué trae? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que abrir, obviamente, localizar nuestro Minecraft, punto... Minecraft, Minecraft, dependiendo en qué estén Irse a la carpeta bin, abrir minecraft.jar, este, con winrar, cisternmac, denmac, en pc Y... hacer la carpeta y poner el puntojar en winzip Este, como primer paso, tienen que abrir el minecraftforge, que en este caso es la 394 Lo abren, agarran todo lo que está aquí adentro Dame un segundo, agarramos todo, lo metemos, le vamos a aplicar todo, reemplazar Y, como ya saben, tienen que abrir su minecraft para que les cree carpetas bien locochonas Que si no, no sirve de nada Vamos a ver, ¿dónde está mi minecraft? Login in Vamos a entrar aquí Este, si se fijan, este, carga todo, poco a poco De hecho, me gusta más esta interfaz que la otra, que esta te indica qué está haciendo Y la otra, de la 1.2.5, nada más te mostraba así de, está cargando Y te esperas, y si no te esperas, no te jodes Este, pues bueno, como ven, ya está cargando los archivos, los descarga Este, para metérselos ahí en la carpeta Una vez terminados, si se fijan Dame un segundo, ahí está, ya cargó minecraft Minecraft, muñang Yay, muñang Este, si se fijan, ya son los tres mods Ya me pone aquí los mods normales Y bueno, este, retrocedemos a la, a la de mods Y metemos a computercraft Este, obviamente también le voy a meter ya los mods que hice Este, de la anterior versión, este, de la Battle Towers Que como recién los subí, creo que los subí ayer o anterior, no me acuerdo Este, como recién lo subí, este, ya Pues dije, pues ni modo Ah, pues ya no hago la instalación de ese Pero ahí está la instalación, es básicamente la misma Este, si cambia Pues obviamente tendré que hacer la instalación Pero bueno, este, damos nuevo mundo Crea nuevo mundo Y como no tengo ni el Too many, ni nada Nos vamos en creativo Y pues, para que vean Para que vean El mod Y que se diviertan un poco Tiene muchos comandos, este No los sé todo No los sé todos Solo los sé unos pocos Este, miren Si se fijan, acá están todos los de la computer Este, veamos Estoy en creativo Y me está cargando el mapa Bueno, nos vamos a poner aquí Y voy a mostrar la primera cosa Que quería mostrar en el En la versión 1.4 Pero me cambiaron versiones Así que ahora va a ser en la 1.4 5 Necesitamos carbón ¿Y qué me estás haciendo computadora? El carbón está Aquí creo Vamos a agarrar un stack Y lo metemos acá Le vamos a poner túnel Y le vamos a poner 100 Y lo vamos a dejar ahí Ah, ah, ah Vamos a pasar más cosas Vamos a ver ¿Qué más tenemos por acá? Hay Farming turtle Este Este es un poquito más complicado Porque tiene que poner Los códigos Bueno, a este sí Le puedo poner Programs Y aquí les aparece Este Este creo que es Ay Dios No sé cuál sea este Excavit creo Excavit 100 Y pues si se fijan Se queda sin combustible Así que Vamos a ponerle ¿Qué ando haciendo? Vamos a ponerle esto Repetimos comando Y empieza a escarbar Y se va a ir así Así, así Importándole muy poco Bueno Vamos a ponerle aquí Vamos a ponerle ¿Qué ando haciendo? ¿Qué ando haciendo muchachos? Vamos a ponerle aquí Excavit 100 De nuevo Y ya Dice que vino 64 items Es una estupidez Me trollea La mine turtle Pero vean esta No la mine turtle La farming turtle Este Bueno Es que los turtles Solo sé trabajar La mining Ya le daré Un poquito De esfuerzo A los otros Demás turtles Pero Está mi favorita Con mi programa Favorito Y por si Fará poco Lo voy a jugar Volando Lo vamos a poner Difícil Para demostrar Mis habilidades Buenísimas De Ah De worms Sigo haciendo malisimo Ah Locuras y medias Vean como se mueve Todo retorcido Efectivamente Sad O sea triste Bueno Este Este es el mod De la versión No cambian mucho Las máquinas Nada más Creo que fue La computadora Esta nueva La que la pusieron En la 142 Y pues Nada más fue eso Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Que lo disfruten Que lo disfruten Que lo compartan Si se fijan Ya tenemos Bueno ya Estamos compartiendo Una página Ahí A algunos youtubers Joe Calix Nos hizo el favor Y De ahí Conseguimos la página Ahí habló Con el dueño Pues Nos logró hacer Ese favor Este Vamos A estar poniendo Ahí también Las instalaciones Vamos a estar poniendo Las series Ahí están Las listas También De Los mods Que se instalan Este Para que los chequen Si lo Si lo buscan Pues ahí lo encuentro Todo Ahí está mi Twitter Ahí está mi Facebook Bueno Creo que mi Facebook No está Bueno Ahí están mis videos Espero que les haya gustado El video Que lo disfruten Que lo compartan Y no se olviden Es que digo esto Porque ando como En Twilight Mode En Twilight En el Topicraft 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 No sé hablar Bueno Aquí los dejo chicos Espero que les haya gustado Y ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!